Chau chicas, bienvenidos a este nuevo video de Mario Wonder En esta ocasión nos encontramos en el maratón casi final El Beast de las pirañas chicos Así que vamos a darle Dificultad 5 estrellas, ya se la saben Y a ver como nos va Ok, muchas pirañitas Ahí, nos dan un honguito Para sobrevivir chicos Y entramos con la foro Mágica Y es como el festival Ok Ok, ahora hay vil balas Ahora hay vil balas Ok Agarramos esto Seguimos abriendo chicos Nos disparan algunas flores ¡Ah! Es la flor Uy, la esquive Seguimos abriendo aquí el caminito ¡Ah! ¡Vil balas! No lo esperaba Voy a agarrar esto Por si acaso Los escupo allá para pegarle Agarramos la primera moneda Ok, ok, ok Eso me da miedo Tiramos el tamborcito Matamos a ese Apenas lo agarré Apenas lo agarré también ¡Ah! Pasen, pasen, pasen Lo agarramos ¡Ah! ¡Se ayudó el bampus! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Oh no! No nos habíamos quedado ¡Ahí está la moneda! Continuamos ¡No me van a pegar los míos Mil balas! Aquí agarramos La semilla Y agarramos Las tres moneditas Agarramos esto ¡Qué bonito que me salga Una planta! ¡Listo! ¡Listo, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Lo habríamos completado ¡Uy! Pero qué feo Me volvió a pegar El nuevo bilbala Ese bilbala Traía algo contra mí ¡Qué bonito nivel, chicos! ¡Qué bonito nivel Cuando cantan las pirañas Y mira cómo van bailando Maratón casi final De las... ¿Vis pirañas? ¿Cómo se llamaba el nivel? Y... Se nos abriría Aquí un teleport ¡Y listo! Ahí lo tendríamos completo Espero que les haya gustado, chicos Y así recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Y nada Los quiero ¡Chao!